Esta es la parte 2 del resumen de la fecha 2, vayan a ver la primera parte si no la vieron y si, si, bueno, que se yo, si, amendo Este grupo también está que es un quilombo, un grupo que hoy tiene como líder a Marruecos, que yo dije que Marruecos era un equipo a tener en cuenta para mi Marruecos, y yo cuando armé mi pronóstico, nombré tres selecciones como posibles revelaciones, ¿te acuerdas, Niedu, cuáles eran? Ah, que me voy a cortar las tuyas Marruecos, Dinamarca y Ecuador, hoy Marruecos y Ecuador están muy bien y Dinamarca se está cayendo a peda Pero puede pasar Pero puede pasar, si yo meto 3 de 3 ya me considero hecho Si meto una en cuartos, ya estoy, yo creo que Ecuador llega a cuartos de final y Marruecos también Yo estoy rezando por Serbia, ahí meto puñitos si le ganan a Suiza ¿Querés que pase a Serbia? Ah, claro, vos dijiste a Serbia Yo dije a Serbia en semifinales, directamente No, bueno, lo tuyo fue una falopa extrema Ah, yo empecé a Dinamarca, lo mismo Vos confiá, ¿qué te iba a decir? Mirá, igual hay un dato que lo tiraste Va, que tiraste mal, porque Croacia está primero por un gol de diferencia Por la diferencia de gol Pero bueno Igual, está seguro Croacia juega con Bélgica Croacia juega con Bélgica Sí Eso es hermoso O sea, Marruecos ya está prácticamente clasificado No, porque Canadá no es un mal equipo Está eliminado, pero está eliminado O sea, hay dos selecciones eliminadas Y una es horrible, que es Qatar Y después tenés Canadá, que queda eliminado Pero porque el contexto lo desfavoreció totalmente Sí, sí, boludo O sea, arrancó contra Bélgica y Croacia En el primer partido fue la selección Con más tiros al arco en la historia de un partido mundial Que no hizo un gol O sea, el handicap en sentido figurativo es ese partido Sí Y en el segundo partido empieza ganando Lo tuvo bien Y ya cuando Costa Rica Cuando Croacia, antes del cierre del primer tiempo Le mete uno y después al toque le mete el segundo Ya lo desestabiliza totalmente Queda sin ningún tipo de chance de hacer nada Pero, a ver Una selección que perdió 1-0 con Bélgica Y estuvo a esto De ganar ese partido Y el segundo partido si lo pierde De manera justa Decís, bueno Si quedaron eliminados ya está Que no podías hacer nada Intentaron lo más que produjeron Los cataríes son horribles Los canadienses por lo menos jugaron Claro Es como irte en la segunda semana de ver a hermano Pero por caerle mal a tus compañeros Nada más Por lo menos jugaste ¿Entendés? Sí Pero es en un holder O sea, un catar No, es holder Holder lo bancamos No, igual encima después Bueno, Marruecos Para mí clasifica de una Porque jugás contra Canal Ya eliminado Y son Marruecos Ya sabes Onda Tenés que ganar, sí o sí O empatar Aparte lo que tiene Marruecos Sí Lo que tiene Marruecos, amigo Es que Acá se está hablando de Marruecos Como una sorpresa Y sí, es sorpresa Porque es Marruecos O sea, vos decís Marruecos Y no sé La gente mira fútbol cada cuatro años Lo ve como sorpresa O gente que no está muy al tanto Del fútbol europeo Marruecos Es una de las pocas elecciones Que sus jugadores De las pocas elecciones africanas Que sus jugadores deciden Representar a su nación En vez de representar A países como Bélgica Igual tiene algunos que otros Bélgica Algunos marroquí Pero Bélgica, Francia, España Y Portugal Son países Que tienen mucha inmigración marroquí Y no se está dando De muchos marroquíes Jugando en esos países Se está dando mucho De los jugadores Siendo fiel a su nacionalidad En Holanda también Hay mucho marroquí Y mucho turco Los turcos Deciden jugar Para Turquía Y los marroquíes Deciden jugar Para Marruecos Sí Es un equipo Aparte Fijate que Un equipo que tiene El arquero de Sevilla El 4 de PSG De 3 Tiene el 4 de Bayern Múnich Más Rubi Sí Más Raúl Tiene No Más Rubi Bueno Más Rubi Más Raúl En el City En el City Que es un delantero De la concha de la lora Para mí El mejor 9 Que tiene el Sevilla Sí Sí Tampoco Tiene Tampoco Tiene mucho El Sevilla Pero es un Mugo 9 Tiene Así es En el medio Amrabat Y se puede Y se puede seguir ¿Entendés? O sea Siempre hay Alguno que otro En el banco Mirá En el banco Queda el volante Izquierdo Del Fajenor Y también Tiene el de la Z El del Fajenor No me sale el nombre Pero es bueno El de la Z Es Azoui Es Buenardo Es Azoui Entonces Es Azoui Es Buenardo Sí Y como si fuera poco El otro día El arquero Salió Cantó el himno Y se estaba cagando Porque se tomó Algo para el dolor De la cintura Y le cayó mal Tuvo que atajar El arquero suplente Que no lo conocían Ni su vieja Es más Toda la transmisión Le dijeron Munir El chavo se llama Munir No importa Atajó Munir Y le atajó todo Y le ganaron 2-0 Una Bélgica Una Bélgica Golpeada Una Bélgica Que está en un quilombo Bárbaro Que tiene un Yo Te voy a decir hoy Que si Bélgica Pasa Ojo con Bélgica No lo veo Ni en pedo Como un equipo campeón Pero ojo con Bélgica Porque piñas En el vestuario Equipo que rinde No No lo busca No lo busca Buca Piñas En el vestuario Equipo campeón Yo creo que no le dan Para campeón Pero Pero si Que ojo con Bélgica Si llega a pasar De grupos Que igual A esta altura Lo veo complicado Aunque Croacia No sea Ni la mitad De la 2018 Ojo con Bélgica Bélgica Que ya Es al pedo Explicarlo Pero si querés Lo contás Ni edu No 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 Ya está Porque si no Se nos está haciendo Re extenso Llevamos 38 minutos Y quedan dos grupos Todavía Bueno Vamos a hacerlo rápido Los últimos dos grupos Para que los pibes Escuchen Los pibes aprendan Bueno En el grupo G Camerún Nos dio El mejor partido Para mí Hasta ahora Que tuvo el mundial De Rusia Camerún Y Serbia 3 a 3 Un partido Que los negritos Se desvivieron Como si se estuviesen Jugando el pan Que no tienen Los negros No pararon De correr Metieron 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 Y nos dieron Un partido De 7 de la mañana Que yo ahora Lo voy a ver Porque yo vi El primer tiempo Y Y un poquito De segundo Y entrar a rendir Así que ahora Me voy a poner A ver el partido Camerún Y después Me voy a ver Y le gana 3 a 3 Contra una Serbia Una Serbia Repleta De De jugadores Interesantes Pero Camerún Tiene lo suyo No hay que no tiene Está Está el negrito Abubacar ¿Por qué el negrito? ¿Por qué el negrito? ¿Por qué ir al Racing Efectivamente? Está Está el negrito Chupo pijas Hay varios Hay varios Bueno Pasando Al segundo partido De grupo Yo creo Este partido A Brasil Se le complica Más de lo esperado Pero igualmente Con la aparición De los cambios Logra ganarlo Un partido Que Brasil Había logrado Ampliar su Había Ampliado No Abrir el marcador Y le anulan Un gol A Vinicius Un golazo Había hecho Se sacó Dos tipos Encima Arqueó el cuerpo Descruñó al costado Había hecho Un muy buen gol Vinicius Pero por un offside De Richarlison En la recuperación De la pelota Queda anulado ese gol Un partido Tuvo cortes de luz De casualidad Estaba crespo En la cancha De casualidad 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 Y que faltando 15 minutos Con los cambios Logra Abrirlo Casemiro Con un gol De otro partido Porque el partido De ese parejo Casemiro Le pega Como si fuese El 9 del Barça ¿Entendés? Sí Qué definición Boludo Qué definición A lo cual es Se desvía la pelota Bueno Igual amigo Que el chabón Haya tenido Tipo El chabón Siendo el 5 Tapón Y haya Subido hasta ahí Le pegue así De esa forma Arqueando así el cuerpo Y clavado En el segundo palo Yo creo que no compite Para el gol del mundial Nomás Porque se desvía la pelota Pero nada más por eso Sí Porque el que dice Richarlison No es una enfermedad Justo Tengo TIC de fondo Y están dando La repetición En cámara Antes de ese golpe La desviación Es Bajísima Es casi nada Entraba igual No es nada Entraba más fuerte Creo que en Chaka Rebota Creo que rebota en Chaka Y después Se queda Mirando para arriba Como Qué dice Mucho de su madre Partido que Akanji Se sacó Defendió la vida Se sacó la polla Akanji Se sacó la polla Y Y un partido Que Sommer Era el de FUT Champions De 2020 Era impresionante Lo que atajaba El Aquaman Que tiene el arco La sección suiza Pasamos a El último El Aquaman ¿No viste esos pelos que tiene? No Tampoco El Aquaman Bueno El Roger Federer El Roger Federer Me gusta más El David Nadal Bueno Y por último Por último El grupo Yo creo que Nos hizo el día Porque el otro Fue el mejor partido mundial Pero este grupo fue Un grupazo Hasta ahora Es un grupazo Porque Todos tienen chance De pasar Todos Y Precisamente El peor está El grupo Es Uruguay Cuando se lo daba Va Yo lo daba Hasta que pasaba primero Creo Yo lo puse Segundo Pero Que Tranquilamente Podía Pasar primero Y no era un batacazo Una gana Una gana Que Nos dio Un partido Que Se asemeja Con el Serbia Y Camerún No lo pude ver Bien el partido Vi después los goles Pero voy a ver Ahora el partido Así que No voy a hacer Más análisis Que Voy a responderle Nada más A un tuitero Que me lo anoté García Bacino Escuchame García Bacino El que tiene la foto Parecida a la de Sprint Flaco Hace una semana Yo en este podcast Dije Hay gente Que Está descubriendo A Kudus Hoy Bueno A él no le alcanzó Con descubrirlo En la primera fecha Lo descubrió En la segunda fecha Del mundial Decidió descubrirlo Decidió sintonizar Gana Corea Ha estado bastante al pedo Se ve que no trabaja Y descubre a Kudus Que Kudus Encima Tuvo un buen partido Obviamente Pero el chabón Hace Hace un estimativo Como Hoy Kudus Vale 50 palos Kudus Antes del mundial Valía 50 palos Hoy vale 60 70 Es el mejor jugador Del Ajax Pero el mejor jugador Sabiendo que El Ajax Pero aparte Es muy joven Y sabiendo que El Ajax Es un club Que Aparte De tener buenos jugadores Todo lo que toca Lo convierte en oro El Ajax Es el rey Midas Del fútbol Y El chabón Lo descubre hoy Yo le respondo Nada No me quiso responder Cagón Total Pero aparte Hay jugadores Yo estoy seguro Que al chabón Le preguntás Quién es Uri En Timber No sabe O hace Le preguntás Hace Seis meses Quién era Anthony Y te decía El de los videitos Tiktok Si Me parece Que estás queriendo decir Que no ve el Ajax Directamente Yo creo que no ve Fútbol europeo Si No Es verdad Porque si ves Fútbol europeo Que se yo Un partido de Europa League De fase de grupos Termina Un partido de Champions Te cruzas Y vos ves A un negrito Que le llaman Kudus Que aparte El nombre es gracioso Y así Che Qué onda con el negro este Qué buenísimo Claro O qué onda Qué onda Con el central del Ajax Que parece La reencarnación De Beckenbauer Pero flaca Y rápida Claro ¿Entendés? O Qué onda Con el Loquito De las Skills El que da la vueltita Así parado Qué onda con ese Ese está re loco Ese está re loco Hoy entró y cambió El partido totalmente El partido Brasil Ganan los cambios Y aportó mucho Antoni Bueno Y por último Yo creo El partido Que si vos Ves todos los partidos De la fecha Y El que te venden Después de España Y Alemania Que sabíamos todos Que no era un partido Que se iba a jugar Era este Porque España Y Alemania Te lo vendían O sea Te lo venden Para decirte Si están los mejores jugadores Sí Pero Portugal Que es El mejor ataque Yo creo Después del de Francia Y Brasil Pero aparte Después del de Francia Y Brasil Es el mejor ataque Pero Que Hay que decir algo El ataque de Portugal Es un ataque muy irregular Pero cuando Portugal Cuando los de arriba Están bien Son el mejor ataque del mundial Sin ningún tipo de duda A ver Una selección que Tiene Bernardo Silva Bruno Fernández Yo Félix Y Cristiano Ronaldo Arriba de todo Y decís Y sí Tipo Hoy Portugal Anuló Uruguay Y la deja casi sin chance De pasar el grupo Un Un Uruguay Que Queda con un punto En un grupo Donde Corea del Sur También tiene uno Portugal Tiene Seis Ya clasificado Y Gana Tiene cuatro Uruguay Se enfrenta A la última fecha Contra Gana Portugal Se enfrenta Corea del Sur Y bueno Parece que no Pero las chances De Uruguay De pasar Son bastante grandes Porque Si vos tenés en cuenta Que se cruzan Uruguay Gana Y Uruguay Vale la redundancia Y Uruguay Gane Quedan con cuatro Puntos Gana con tres Y depende Que pase con Corea del Sur Portugal Por la diferencia De gol nomás Sí Obvio Pero Tiene que ganar La gana Y hoy Este Uruguay No le gana La gana 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 O No le gana A ver Gana Casi le gana A Portugal Va casi le empata Casi le empata A Portugal Y hoy Mostró ser Una selección Fuerte Porque A Uruguay Le costó Hacerle un gol A Corea del Sur Y gana Aliso tres Sí Pero los parámetros Y para Uruguay Hoy tuvo 70 minutos Horribles 10 minutos buenos Y otros 20 Horribles Sí También Igual Igual lo cagaron Porque el penal No era penal No Pero tampoco Que iban a empatar El partido Terminó No Está bien Pero para Para la diferencia De gol Te juegan Ah Sí Pero Yo creo que El partido Contra gana Va a ser muy difícil Primero porque Los ganeses Creo que se dice así Los ganadores Tienen mucha The winners Los ganadores Tienen mucha bronca Uruguay Y sí Obviamente Es como nosotros Con Alemania La historia se repite Tipo Gana tiene su oportunidad Para vengarse Hoy tiene la oportunidad Para vengarse Para vengarse Y vengarse bien Yo creo que Por más que El otro Haya sido un cuarto De final Que es más adelante Yo creo que sería Más humillante Quedarse afuera En fase de lupo Por eso Gana Tiene la oportunidad De vengarse De Lucho Suárez Tiene la oportunidad Hay jugadores No sé si te enteraste Pero hay jugadores Hay jugadores Hay un jugador Que fue El que erró el penal Previo al gol Del loco No El que erró el penal Que es el que hace Suarles la mano Ese tipo Se había retirado Hace un año Cuando en el sorteo Del mundial Tocó Uruguay Gana El tipo Salió del retiro Se puso a jugar Y está en la selección ¿No es la selección hoy? Está en la selección Me parece excelente Tiene que jugar Te voy a Te voy a buscar el nombre Y te traigo Por favor Por favor Sí Esa historia Sí es bastante buena Y traeme No Traeme el viernes Después de que termine La tercera fecha Me encantaría Que le haga un gol Sí O que erra un penal Que erra un penal Me parecería excelente No Que le haga el gol Y se lo festeje El de Lucho Suárez Sí O que vaya Y se lo griten Acá a algún jugador uruguayo También Que lo desca Che Hay algo Los uruguayos Están vendiendo mucho humo Los jugadores Los jugadores De toda la vida Amigo Darwin Núñez Cinco minutos de partido Gana un córner Y se pone a gritar Contra la gente Vamos Vamos Le grita la gente Espera Darwin Núñez Dale Un córner Van cinco minutos de partido Tarado Una siedad De hecho Valverde Contra Corea No bueno Pero lo de Valverde Es otra cosa Valverde Es el minuto 87 Se está yendo Solo un coreano Y fue Valverde Lo baja atrás Todo pelota Todo pelota Pero lo baja atrás La pelota sale Y era una posible ocasión De gol Para Corea En el minuto 87 Que él lo dejaba Con tres puntos menos Uruguay O sea No tres puntos menos Lo dejaba Corea con tres puntos Y a Uruguay sin nada Pero esto Minuto cinco En un partido No había habido Taques todavía Nadie había hecho nada Un partido totalmente calmado Y hacer eso Y voy a decir otra cosa Bentancur Se tendría que haber ido expulsado A los quince metros Cosas que pasan A Bentancur A Bentancur Lo amonestan En los cinco minutos De partido A los quince Ya había hecho Tres patadas amarillas Y si La garcha de Carruga Si la garcha de Carruga Se habían agarrado Si Hicieron tres tanganas Cuatro tanganas En el medio Nada Me encantó Me encantó Hubo insultos Hubo insultos Hubo insultos Hubo racismo Se nos fue Y explica Todo lo que conlleva La fecha dos No La tres es el peor La tres Y la tres Incluso Bueno Que otra guerra mundial La tres juega Juega Gales Inglaterra Estados Unidos Irán Si España Japón Uff Que paso Con los aliados España Japón Nosotros Que refugiamos A los nazis Contra Polonia Claro Todo muy bélico Todo muy World War II Pero bueno Eso lo dejamos Para el viernes Francia Tú eres también Eduardo Francia Tú eres Y si Imagínate Francia Argentina No Se jugó Una vez En un mundial Si Ganó Francia Tres a uno Por eso Bueno Ni Edu No vamos con lo ganado No vamos con Todo lo ganado Tiene nada más Cargado Última Última Sí Última Se va a jugar Un partido Muy controversial También en la última fecha ¿Cuál? Va a jugar Holanda País Yo creo Más protector De la libertad Contra Qatar Ahí El ingeniero total O sea Juega La prostitución Contra No le podés ver El hombro A las mujeres Es literalmente eso La prostitución En la calle Contra No te des un beso Porque te vas a morir Básicamente Pero bueno Ahora sí Yo no tengo nada más Que leer Me despido Cerralo vos Bueno mi locos Muchas gracias Por el apoyo En el video anterior El programa anterior Programa número 37 Argentina México Fue El más visto Del canal Solo en 24 horas Subido O sea Superó A un video nuestro Que ya tenía Tipo esas visitas Y había tardado 10 días En llegar De visitas O 7 En 23 horas Yo no tengo Mucho más Que decir Más que agradecerles Para los agradecimientos Totales Espero que les esté gustando Nuestro contenido Y si esto Que no decaiga Diría Marcelo ¿Qué cosa? Que no decaiga Diría Marcelo Que no decaiga Así que bueno Neval ¿Qué? Que semanita La pasada Que semanita ¿Qué semanita? Sí Podre ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Pero bueno Mirá que tengo Mirá que tengo Mirá que tengo Opa ¿Qué es este especial? ¿Especial San Lorenzo? ¿Especial San Lorenzo? Bueno Nos vemos Gracias Totales Le diría El gran Gustavo Hasta la próxima Chotazos Chotazos